Bienvenido 2013 y con toda la energía y el optimismo que significa empezar a transitar un nuevo año. Le digo buenas tardes, gracias por acompañarnos. Simplemente Corrientes en su temporada número 18, como siempre, agradeciendo a ustedes que están del otro lado de la pantalla, a Cablevisión que abre las puertas para que simplemente Corrientes esté al aire, a los auspiciantes que son uno de nuestros valores y más importantes, que permiten que también nosotros podamos estar hoy en sus hogares. A todos muchísimas gracias. ¿Cuál es la propuesta de estos tres primeros programas de enero? Hacer un anuario, lo mejor, lo que ha dejado el año anterior y eso queremos reflejarle. La primera nota presentamos a Natalia Rodríguez, ella es presidente de la Fundación Gitán. Le pone garra, le pone optimismo, porque ella piensa que el arte y la cultura van a salvar al mundo. Bueno, Alquimia es un espectáculo en el cual lo que se quiere mostrar es que a través de la danza, todos los cambios que una persona puede ir teniendo en la vida y bueno, por todas las generaciones que uno va pasando y que a través de la danza uno puede expresar y mostrar todas esas vivencias. ¿Quiénes están participando esta noche? Y bueno, participan alumnos del Centro de Estudios Artísticos de la Fundación Gitán, el ballet Che Gueire Swing, artistas invitados de primera, como Sergio Casco, que es un artista muy reconocido en nuestro medio, el bailarín Diego Ferreira, de Buenos Aires, de Capital Federal, y bueno, todos nosotros que somos parte de esta gran familia de la Fundación Gitán. Seguramente con las mejores expectativas y ya augurando un buen saldo para esta noche. Sí, estamos muy ansiosos, listos para entrar y aparte, como digo siempre, es apasionante y hermoso trabajar en este teatro, que la verdad es una reliquia y lo tenemos que valorar y cuidar y el duende que se produce cada vez que entramos no tiene precio. Seguramente lleva mucho tiempo y dinero montar una obra como esta. Sí, la verdad que sí, pero como digo yo, la gente del interior tenemos esa capacidad de amañarnos y de ingeniárnosla, pero lo más es el talento de la gente, de lo que tenemos nosotros y que no tenemos que envidiarle nada a nadie de afuera. ¿Un muchas gracias para quién? Primero que nada, muchas gracias para los alumnos que confían en mi trabajo, si es personal, muchas gracias, en el público que nos acompaña, en toda la gente que cree que el trabajo de artista puede ser una actividad profesional, que podemos vivir de esto, que es digno y que tan solo lo único que necesitamos es que asistan al teatro, que apoyen nuestras obras y que crean realmente que esto es una profesión para cualquier persona. Finalmente, este domingo 12 se viene un té. Así es, estamos porque es el mes aniversario de la fundación, entonces el domingo próximo tenemos el té, que ya es un clásico en la sociedad española, en el salón principal, ese té es de carácter notamente español. Y otra vez aclaro, esta fundación apoya todos aquellos proyectos culturales, educativos y artísticos, de la mano de nuestra, digamos, que nosotros tratamos de poder salvar a estas personas que por ahí o no tienen medios para poder estudiar o tienen grandes sueños que por ahí no tenemos tanto apoyo, entonces tratamos de ayudarnos. Éxitos esta noche y nos vemos el 12. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes, porque sin que ustedes estén presentes tampoco la gente no se puede enterar e informar del trabajo que estamos haciendo y creo que esto es un trabajo en equipo y ustedes son tan artistas como nosotros. Muchas gracias.